Era el primer partido de Francisco Hernández Maeso con el Real Madrid y sus graves errores casi le cuestan el triunfo al conjunto madridista. En las tres jugadas clave del partido cometió tres fallos claros que tuvo que corregir el VAR para que se hiciera justicia. Pero el partido tuvo mucho más, sobre todo con faltas no pitadas por Hernández Maeso y con amarillas que no enseñó a la Almería. Minuto 6 y primer error. Dura falta Rodrigo que pita, pero no enseña a la amarilla. En el 12, segundo error. Robertone se olvida del balón para chocar con Bellingham e impedir que el inglés ayude a defender. La imagen es clara, pero Hernández Maeso no la señaló. En el 19 no muestra la amarilla por esta falta en la que el delantero almeriense golpea con el brazo en la cara de Nacho. Una acción que en la mayoría de las veces hemos visto que se muestra cartulina. Dos minutos después, otra falta no pitada sobre Vinicius. El empujón es claro, pero nada. En el minuto 32, otra falta a Bellingham sin balón, que tampoco pitó. Y tres minutos más tarde, esta dura patada a Bellingham no fue amarilla. Por suerte, el impacto solo rozó al inglés. Una peligrosa acción que no fue castigada con cartulina. Y casi en la siguiente jugada, otra dura entrada de amarilla a Bellingham, en la que ni siquiera pitó falta. El jugador del Almería le clava los tacos en el tobillo al inglés, pero nada. Así quedó el tobillo del madridista tras esa peligrosa acción. La primera parte terminó con este empujón a Rüdiger, en una falta en la que el colegiado no pitó absolutamente nada. Ocho errores en la primera parte, que no serían nada comparado con lo que estaba por venir. Minuto 52, noveno error. Con 0 a 2 en el marcador y con el Real Madrid buscando la remontada, Kaiky toca el balón claramente con la mano tras el centro de Fran García. Hernández Maeso no pita penalti. De hecho, pita saque de puerta. Ante este grave error, el VAR entra para corregir la decisión del colegiado principal. Te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. Finalmente acabó pitando penalti. Pero si no hubiera sido por el aviso del VAR, el Real Madrid no hubiera podido recortar distancias en este momento crucial. En el minuto 60 con 1 a 2, otro grave error. El décimo de Hernández Maeso. Lopi inicia el contragolpe con este manotazo en la cara a Bellingham. A pesar de estar a pocos metros de la acción, Hernández Maeso no pita la clara falta. La jugada continúa y acaba en el gol del Almería, que ponía el 1 a 3. Pero de nuevo el VAR, tras el error claro y manifiesto del colegiado, tuvo que avisarle para que corrigiera su decisión. Ven a verla, Fran. Te recomiendo un on-field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Te muestro el punto de contacto. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque. Finalmente acabó anulando el gol al Almería, por falta en el inicio de la jugada. Pero es increíble que estando tan cerca, no hubiera el claro manotazo del jugador almeriense al inglés. Y tan solo 6 minutos después, un décimo error. Este pudo costarle la remontada al Real Madrid. Vinicius marca el empate a 2, rematando claramente con el hombro. Pues Hernández Maeso anula el gol por mano del brasileño. De nuevo el VAR, tuvo que intervenir por tercera vez para avisar a Hernández Maeso de que el remate de Vini era con el hombro. Te recomiendo un on-field review para que valores la no mano, la posible no mano. Esperante, voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Tras revisarlo en el monitor, Hernández Maeso acabó pitando gol. Minuto 74, duodécimo error. Durísima entrada de Pozo a Bellingham, que tan solo se quedó en amarilla y que pudo lesionar al inglés. Cinco minutos después, pita esta falta de Brahim. Cuando es justo lo contrario, vemos como el jugador de la Almería se tira encima del madridista. En el 90, otro manotazo en la cara de Bellingham, que se queda sin el castigo de la tarjeta amarilla. Ya en el descuento en esta falta sobre Camavinga, Hernández Maeso no muestra la amarilla. Sin embargo, tres minutos después, esta falta de Camavinga sí que fue amarilla. Esta sí, pero esta no. Y para terminar, en esta dura agresión de Chumi a Ceballos, tampoco mostró la tarjeta roja. El árbitro está al lado de la acción y aún así dice que sigan. Vemos como el jugador rojiblanco se frena para impactar con su codo en la cara de Ceballos. Agresión clara, que no fue absolutamente nada. Vean de nuevo la acción. Un codazo en toda regla, fuerza desmedida y completamente voluntario. Expulsión más que clara, pero Hernández Maeso, increíblemente, deja seguir el juego. En total, 17 errores, incluidas las tres jugadas claves del partido, en la que Francisco Hernández Maeso tampoco acertó. Pero esta vez, el VAR estuvo correcto en sus decisiones. Lo que queda claro es que cuando se corrigen los errores que han perjudicado al Real Madrid, llega lo más increíble de todo, criticar los aciertos del VAR para manchar la victoria del Real Madrid.